Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bien, yo te veo y digo, qué calor, porque claro, yo estoy vestido, pero vos siempre tan formal de camisa. Bueno, ahora, enseguida después vuela todo, pero ahora sí, se siente demasiado el calor, ¿no? Se siente demasiado. Hoy quiero algo fresquito, ¿vas a pagar vos, Mauri? Hoy pago yo, bueno, aquí soy el último, ¿no? En el último hay que hacerse ver. Y el último es la semana que viene, o sea que pago yo hoy de nuevo. Bueno, no, bueno, sino el último formal, digamos. Ah, bien, sí, sí. El último formal es hoy. Bien. Y después, sí, después el otro lo pagás vos. El último lo pagás vos. ¿Qué me trajiste hoy además de la cuenta, Mauricio? Mira, hay muchísimo para hablar, la verdad que hasta hace un ratito nada más se han eliminado las pasos. Ya no tenemos más primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Así de rápido, dice que como que de la nada se sacó ese proyecto, primero se decía que no, y ahora sí lo mandaron. La verdad que, y esto casi que está fuera de todo el libreto, es una opinión muy personal. Más allá de que es un hecho, y creo que todos coincidimos de que nadie quería ir a votar a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, todo el mundo se quejaba de las pasos, ¿no? Porque además viste que en ningún partido se daban internas. Sí, porque no las utilizaban, salvo en la última elección, salvo el frente de izquierda, el resto, digo, ni Consenso y Chigualasto, ni Juntos por el Cambio, ni el frente de todos utilizó la herramienta que daba la paso de dirimir justamente en una elección quienes iban a ser los candidatos. Terminaba siendo una gran encuesta pagada por todos. Claro, claro. Iban a ser que se había logrado más de 40 mil millones en vivienda, bueno, digo, en plata que había venido de Nación a través de convenios. Quedó todo tapado por la polémica que se armó a la hora de tratar la eliminación de las pasos. Fue una, miren, 51 páginas tenía el proyecto del nuevo código electoral, 51 páginas. Se les entregó a los diputados y se trató sobre tablas. Yo estoy seguro que ninguno de los 36 diputados... ¿Lo pudo leer? No, tenía idea de qué se trataba el proyecto. Sí, tuve la posibilidad de preguntarle a algunos diputados del oficialismo de qué se trataba y la verdad que ninguno me supo contestar. Eso fue vergonzoso al punto de que ya habíamos armado el semáforo, si no el rojo se lo llevaban ellos. En general, hoy el oficialismo ha demostrado tener una falta de respeto a por lo menos el debate serio de un proyecto que me parece que es serio. Más allá de que a las pasos no las quiere nadie. Es decir, eso hay que dejarlo en claro. Ahora, en 2023, ¿cuántas veces vamos a ir a votar? Porque muchos se preguntan eso, ¿no? ¿Vamos a ir menos ahora? Yo creo que no. Yo creo que no porque a mí me da la sensación que la elección en el 2023, la elección provincial se va a despegar de la nacional. Yo creo que eso va a pasar. Hay quienes dicen que la elección provincial va a ser en marzo del 2023 y después la otra en agosto y octubre, ¿no? Y pero a nivel nacional no se quitaron las pasos, o sea que vamos a tener que ir en las pasos nacionales. Vamos a ir, digo, en el caso de que la elección local sea junto con la nacional, vamos a tener que ir dos veces igual. En la paso nacional para elegir cargos de, bueno, la paso del presidente, de los legisladores y demás, y después la elección general de la provincia. Es decir, y además se abre una polémica. Mirá, hoy mientras en el discurso que fue, decíamos, bastante polémico, donde hubo palabras que hubo una diputada que dijo, ustedes se pasan algo así, ¿no? Palabras más, palabras menos, el reglamento y todo esto de la Cámara por el bolsillo. Haciendo una comparación del bolsillo con otra parte, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Por el bolsillo de atrás. Claro, hubo una diputada que contestó, ¿ustedes les está haciendo mal el veneno que han alargado durante años? Veneno, respeto, señor presidente, democracia han sido las palabras que más se han usado en un recinto que ha terminado. Bastante caldeado en una sesión que empezó a las 11 de la mañana, ha terminado a las 3 y media de la tarde, y donde se ha aprobado finalmente la eliminación de las PASO, 23 votos a favor. En algún momento se hablaba durante la semana que al ser una ley decisoria necesitaban 24 votos. Bueno, esto se terminó solucionando con 23 porque se trató sobre tablas y esto, bueno, es justamente lo que ha sucedido. De hecho, hoy en el discurso, por ejemplo, Juan Carlos Gioja dijo, el que avisa no traiciona, vamos a judicializar la eliminación de las PASO. Así que da la sensación que esto no ha terminado acá. Mauri, y te pregunto a vos, ¿por qué tanto interés en una modificación así tan rápida, sin una discusión un poco más profunda con todos los frentes? Yo creo que tiene que ver con las cuestiones electorales, ¿no? ¿Qué ha pasado? Yo considero que es verdad que a las PASO no las quería nadie, pero me parece que el debate se debía dar de otra manera. Hoy la gente no está preocupada, sinceramente, si hay PASO o no hay PASO. ¿Por qué a esta altura del año, no? ¿Falta mucho para que volvamos a votar? Hoy están preocupados en qué van a comer en Navidad, qué van a hacer en Año Nuevo, con quién nos vamos a juntar en las fiestas. No, si vamos a ir a votar dos, tres o diez veces en el domingo. En todo caso, están preocupados por los turnos de riego, por... Hay muchas otras cuestiones que me parece que son más importantes que la eliminación de las PASO, que bueno, finalmente se dio y que si bien, como yo voy a seguir remarcando, nadie quería las primarias, bueno, no querían que se diera la eliminación de esta forma, ¿no? Ha sido bastante polémico y va a dejar mucha tela que corta. ¿Qué pasó, Mauri, con... porque se hablaba mucho de retomar una cuestión mezclada entre la ley de lemas? Bueno, nosotros lo anticipamos en Diario Huarpe, que había un mix y había un proyecto que anticipaba una conformación de un mix entre ley de lemas y colectoras. Esto finalmente no pasó. No se trató. Y el otro día creo que el vicegobernador, cuando charlaba con nosotros, dio algún indicio. Dijo, nadie ha hablado de eso, son ustedes los medios los que han puesto en el tema. En realidad los medios hemos hablado de lo que ellos han dejado filtrar tras esas reuniones que han tenido con el gobernador los intendentes. Pero los candidatos van a salir de internas partidarias. Ahora van a ser los partidos, en este caso el bloquismo, el justicialismo, el que va a decir va Juan Pérez y bueno, se tendrán que descolumnar o no. Se tendrán que descolumnar en la realidad. Así que eso es lo que va a pasar a partir del 2023. Pero bueno, como la ley nacional no cambió, o sea, a nivel nacional las PASO siguen vigentes y de hecho hace muy poco el presidente dijo, vamos a ir a PASO, desde el primer presidente hasta el último concejal. Bueno, eso acá en San Juan no va a pasar porque se han eliminado las primarias, hace un ratito nada más. Mauri, pasando a los rumores, me dijeron que hay en un departamento alguien que tuvo una conversación con su esposa por una foto. Sí, en realidad, pues es que ha generado como mucha polémica porque hace algunos días había una vecina de Chimbas que cumplía 101 años. 101 años. 101 años. De hecho, yo los invito a que entren a Diario Huarpe. Ahí hay una nota hecha justamente por nuestro compañero David Silva sobre el cumpleaños de esta chimbera. En ese cumpleaños se juntaron un montón de actores políticos. Estuvo el diputado Andrés Chanampa, ustedes lo ven en la foto en pantalla, y estuvo la concejal Daniela Rodríguez. Es decir, no es solamente concejal, es la esposa de Fabián Gramajo, el actual intendente. O sea, que se llevan bien. La foto dice que se llevan bien. Yo no sé si se llevan bien o se llevan mal. Lo cierto es que esa foto que ustedes están viendo ahora ha circulado por las redes sociales y han empezado a decir, es la fórmula para el 2023. Claro, ahora hay que ver quién va a ir a candidato a diputado y quién va a ser el candidato a intendente. Y esto ha generado un cierto malestar, sobre todo dentro del justicialismo de Chimbas que muchos han dicho no debería haberse sacado esa foto, por lo menos haberse prestado para esa foto que ha circulado y que obviamente se ha hecho viral en muy poco tiempo. El diputado Chanampa con Daniela Rodríguez, que es la esposa, además de ser concejal, es la esposa del actual intendente Fabián Gramajo. ¿Fue premeditada la foto? Yo creo que sí. ¿Por ellos o por alguien más? No, no, me parece que... ¿Viste cuando decís, bueno, si está, vamos? Claro. Yo creo que... Y después, bueno, me parece que hubo premeditación a la hora de viralizarla. Pero digo, ¿por parte de los actores de la foto o por el que sacó la foto? Y yo creo que un poco y un poco. Todos. Yo creo que un poco y un poco, pero bueno, ahí está, ¿no? Está la foto de la polémica. ¿Será la fórmula del 2023? Bueno, vamos a tener que esperar un poquito más, nada más. Bueno. Ahí está. Quizás sea Chanampa Rodríguez o quizás sea Rodríguez Chanampa. Viste que ahora con el tema de las internas lo van a tener que dirimir ellos ahí, entre Luis Rueda y Sergio Uñá, que son los presidentes del Partido Justicialista y del Bloquín. ¿Algún otro rumor hoy? Sí, otro cortito. Mirá, ¿se acuerdan que hace algunos días nosotros contábamos que iban a expulsar y que finalmente esto se terminó dando a cinco bloquistas por haber estado participando en Juntos por el Cambio? Sí. Uno de ellos, Enrique Conti y Juan Domingo Bravo. Hace algunos días ingresó una nota al partido bloquista pidiendo que justamente se trate en la Honorable Convención, que es el órgano madre que tiene el partido y en el Comité Central, que se trate esta desvinculación, esta expulsión de los dirigentes que estaban participando en Juntos por el Cambio y les vamos a anticipar a quienes presentaron la nota que la decisión no se toma. Ya se los expulsó y no hay marcha atrás porque además se modificó la carta orgánica y en esa modificación de la carta orgánica se deja bien claro. Dirigente que juega con otro frente electoral se va del partido. No hay vuelta atrás, así que esa presentación que la han hecho el 13, con fecha 13 de diciembre, la respuesta es que no van a tener, seguramente se los van a hacer oficiales en algunos días, pero de aquí les anticipamos a esos dirigentes bloquistas que pidieron por la reincorporación que no se va a dar. No se va a dar, quedan fuera. Quedaron fuera, ya están, chao. Muy bien, el semáforo, nos vamos al semáforo, Mauri, de esta semana. Empezamos con el verde, el de esta semana y el último, ¿no? El semáforo que vamos a tener en este 2021. No sé. Quizás hacemos uno anual. Sí, capaz que uno anual me gustaría. Quizás vamos a hacer uno anual, bueno, pero el del campeonato normal, poné, le decíste, el que es por los puntos, el verde de esta semana se lo lleva el gobernador Sergio Uñac, ha conseguido mucha plata, ha ido a Buenos Aires, ha estado el otro día en Buenos Aires y se consiguió 7.200 millones para reactivar la construcción de la Ruta 40 Sur, son 26 kilómetros que se van a reactivar. Recuerden que eso se había empezado a hacer con la empresa Green de Mendoza, después se fue a convocatoria de acreedores, se fundió, bueno, una obra que quedó frenada, 7.200 millones y hay un acuerdo firmado con Vialidad Nacional y otra que también es un acuerdo que la provincia ha conseguido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, por 50 millones de dólares para la construcción, el inicio del túnel de sondas, ¿sí? 9 de enero la apertura de la licitación, 9 de marzo apertura del primer sobre, el sobre técnico, primera quincena de mayo la apertura del segundo sobre, que es justamente la oferta económica. En julio empiezan a construir, de no mediar ningún problema, el túnel de sondas, 50 millones de dólares, una construcción para que ustedes se ubiquen. Pasando el cementerio que está pasando los boliches, digamos, creo que es el mirador, en la zona de Marquesado, ahí va a existir una rotonda y esa rotonda va a, digamos, a salir una calle que va a ir por ruta 12 para el Jardín de los Poetas y demás y el otro va a ir camino al cerro, ¿no? Esa nueva, ese nuevo trazado va a salir a la altura del dique lateral, al costado de, al costado norte de Villa Tacú, para que todos nos ubiquemos. Así va a ser esa mega obra que además va a ser multipropósito, porque en ese túnel va a ir una red de media tensión, eso se está terminando de cerrar con Energía San Juan y el acueducto Gran San Juan. Muy bien, entonces una muy buena, digamos, un motivo, muy buen motivo para llevarse el caro de esta semana. Es mucha plata, ¿no? Mucha plata. La que ha conseguido Uñac. El amarillo, el que más está ahí, que todavía no ocurre. Y hablamos de plata. El amarillo de esta semana es porque otra vez se le ha presentado el proyecto, no sé si es el problema, pero por lo menos está ahí todo planteado para la ministra de Hacienda, Marisa López. Ah, así que estábamos hablando de eso. Yo voy a decir, acá no vamos a coincidir con los funcionarios porque he escuchado a funcionarios del gobierno y yo los entiendo, tienen que defender lo que han hecho, pero yo creo que están mintiendo, no están siendo sinceros en todo lo que dicen porque después no reciten el archivo. He escuchado a funcionarios que decían, les hemos dado 65% de aumento a los empleados públicos este año y eso es mentira. Era, en marzo hubo un acuerdo del 50%, 20 correspondían al año pasado. O sea que tenemos un 30%. Tenemos 30%. Después dijeron, bueno, tienen que sumar un 15% más que se dio el 20 de octubre y casi que no es tan así, porque de ese 15% solamente se les ha hecho efectivo a los empleados públicos un 8%. Claro, porque luego la otra mitad sería... Claro, el otro 7% es a cobrar en el mes de enero, o sea, a cobrar con el sueldo de enero que se percibe los primeros días de febrero y que además es a cuenta de la paritaria 20-22. Esa letra chica que muy poco a veces la quieren decir. Claro, el título dice 15%, pero en realidad es 8% y es 7% que va para el otro año. Así que en la cuestión práctica el incremento es del 38%. La inflación al mes 11% es del 45,4%. Hay 7 puntos de diferencia. Por eso es que UPCN ha vuelto a insistir con el pago del plus. Lo han cerrado por todos lados. Todo el mundo dice no tenemos chance de pagar el plus. De hecho, pagar un plus, que se habla de 18 o 20 mil pesos, en una cuota le representa al gobierno ya desembolsar 400 millones que obviamente no sé si los tiene. Pero también hay que decir que mucha de esa plata se va a volcar al consumo en el caso de que lo den. Hay provincias que ya lo han dado, Córdoba lo ha dado, Santiago del Estero lo ha dado. Hay sectores como el comercio que lo ha dado, los camioneros que también ha dado un plus, los bancarios, el sector de los aceiteros, la parte de los frigoríficos, ha dado un plus a sus trabajadores. Hoy ustedes contaban el plus a los jubilados y pensionados. También hay algunos planes sociales como el potenciar trabajo que van a recibir un plus. Las asignaciones familiares que desde hace un tiempo vienen teniendo un aumento también en lo que se les paga mensualmente. Yo creo, mirá, yo todavía no les cierro la puerta totalmente al plus para los estatales. Muchos van a decir que no y que estoy generando una expectativa que quizás no se dé. Yo puntualmente no se las cierro. Creo que va a haber un mimo del gobierno de Muñac antes de que termine el año. Claro, es mucha gente también. 40 mil empleados. Claro. Más allá de los números, si ya no no, por ahí un mimo como vos decís. Es un mimo, yo creo que ese mimo va a existir. Que no es la caja navideña. Que no va a ser la caja navideña. Bueno, aunque mirá, con los valores de la caja navideña te sale bastante cara también. Creo que más barato dar un plus que una caja navideña. Y rojo, Mauricio. El rojo de esta semana es para la diputada nacional Graciela Casillas. Nosotros publicamos en Diario Huarpe hace algunos días atrás un audio donde ella salía diciendo, entre otras cosas, que con el gobernador Muñac no iba ni a la esquina o no se tomaba ni un vaso de agua. Ustedes pueden escuchar el audio. Está en una nota que hicimos en Diario Huarpe. Además, dijo que a Marcelo Rego le faltó ponerse un cartel que diga, no quiero ganar las elecciones. Como que había arreglado perder. Arreglé no ganar las elecciones. Ella es dueña de decir lo que quiera. No le vamos a poner el rojo por decir eso, porque en definitiva Graciela Casillas puede decir lo que le parezca. El rojo se lo damos porque después cuando le llamamos dijo que había sido un compilado que se había hecho y que ella nunca había dicho eso. Estas son cuestiones que hacen que uno cada vez menos crea en los políticos. Lo dijo, lo escuchó, lo pusimos y lo publicamos. No está mal si opina eso. Mucha gente incluso quizás lo piensa. Se dijo también mucho tiempo de Basualdo que él estaba cómodo no ganando, que nunca quiso ganar. Perfecto, y nadie tiene la verdad. Y si uno lo dice, lo dice. Pero ahora, cuando decís algo y después te retractás, más cuando es creíble, no es cuando el audio, o sea, uno nota cuando algo está editado. No, y era un audio que se había filtrado de una reunión que ella había mantenido. Obviamente lo dijo en privado, ¿sí? Dijo dos cuestiones en privado. Pero además le ha generado problemas adentro del partido bloquista porque ella, entre otras cosas, dijo que había hecho todo para que los medios de comunicación dijeran que el partido bloquista estaba partido, ¿sí? Y ustedes recuerden que Graciela Casillas en algún momento iba a ser la vicepresidenta de Juan Domingo Bravo, que iba a presentarse a internas para justamente competirle la presidencia del partido a Luis Rueda. Bueno, esto no pasó, Graciela Casillas volvió y da la sensación que se queja ahora cuando va a cumplir el 2023 16 años de diputada nacional. Durante los 14, con Uñac se tomó todos los cafés que quiso, todos los vasos de agua que quiso, lo acompañó más allá de la esquina y ahora que me da la sensación que se ve que está más afuera que adentro en cuanto a la renovación y demás, bueno, sale a decir esto. Entonces el rojo de esta semana es para la diputada nacional. Hay que, en la actualidad hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿no? Más allá de una reunión privada, no sabes si te están grabando, filmando, uno no sabe, ¿viste que hay camaritas que caben en un botón? Sí, es verdad. En un aro, en un dije. Y bueno, pero pasó, ¿no? Así que ese es el último semáforo, el semáforo de los puntos de esta semana. Muy bien, bueno, venimos aquí otra vez la semana que viene. ¿Cómo venimos? Vamos a hacer el anual.